Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien, bienvenidos una vez más a este su canal, muchísimas gracias por estar aquí, bienvenidas a las nuevas personas que han estado llegando, han estado suscribiéndose al canal y las personas que me han brindado su apoyo desde el principio, muchísimas gracias. Las personas que pasan y miran los vídeos, muchísimas gracias por su apoyo. Hoy quiero compartirles unos ricos tóctones con queso, van a estar haciendo unos tóctones relleno de queso y por acá tengo los ingredientes, tres plátanos verdes, queso de freír, aceite y sal a gusto. Esto es todo lo que necesitamos para preparar estos ricos tóctones. Yo voy a estar pelando los plátanos, cortando el queso, voy a poner aceite en la paila para freír los plátanos con el queso y ya cuando tengan estos plátanos pelados y cortados, les voy a mostrar cómo vamos a hacer estos ricos tóctones relleno de queso. Por acá ya yo tengo el plátano pelado, tres plátanos y queso, la cantidad de queso y de plátanos va a depender de cuánta persona va a comer. El queso lo estuvo cortando así porque ahorita vamos a estar aplastándolo con el plátano ya cuando está y le damos una freída, primera freída, luego vamos a poner queso, vamos a sellar dos plátanos, dos plátanos así con el queso y vamos a dar una segunda freída. Voy a comenzar friando los plátanos a fuego mediano para que no se quemen o se cocinen demasiado. Acá así es como van ya los plátanos, vamos a mover un poquito, vamos a dar la vuelta y dejar que cocinen del otro lado. Y luego vamos a retirar, vamos a rellenar con el queso y vamos a friir de nuevo. Ahora voy a estar moviendo un poquito así para que termine bien de cocinarse. Como ven están amarillos todavía, no han dorado. Y ya en unos minutos va a estar retirándolo para ponerle el queso y freírlo nuevamente. Voy a estar retirando ahora para rellenar. Por acá voy a comenzar rellenando los tostones. Voy a poner así, así y con este plato voy a estar bajándolo, así. Así es como quedan. Vamos a unirlo un poquito acá, que se rompió aquí. Y vamos a tratar de cerrar los bordes. Y vamos a... justos para que la gente se volvíe. Y das simplemente es. Y vamos a cortar. Los cortes de la roja. Vamos a también. Vamos a cortar la roja. Y vamos a cortar. Vamos a cortar la roja de la roja. Vamos a cortar la roja. Y vamos a cortar la roja. Vamos a cortar la roja. Y ya está. 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 Acabo de comenzar a freír ya esto que tengo de lleno y ya ahorita les voy a mostrar cómo quedan servidos. Y ya está. 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 Y ya está.